No hagas el pánico No, no hay pánico, no hay eso Solo me intriga tu cabello y las malas Las variedades que posee ¿Y eso no puedes hacer todo eso? Pues siempre, creo Mi madre dice que conmigo hay muchos quisieron cortarlo Pero se me hagan los que ver Pero cuando lo cortas Se torna un jugo y piensas por él Un tanto más que tiene que ser objeto Pero es un importante Por eso yo nunca había salido